Nuestra siguiente panelista o ponente, en este caso es Elvira Rilova, es gestora cultural, es asesora en políticas culturales y es comisaria independiente. Dirige la consultoría acelerador de artistas desde la que ha llevado a cabo diferentes actividades, entre otras la dirección del Foro de Mujeres en las Artes Visuales en el año 2015 y en el año 2019. Han coordinado el ciclo museos más feministas y ha coordinado también residencias como la de Art BNB en 2017, Residencias Artísticas Ras de Terra en Cáceres en 2021 y las residencias de la Fundación Silos desde el año 2022. Ahora mismo es asesora técnica en la candidatura de Burgos para ser Capital Europea de la Cultura 2031, así que bueno, suerte, a ver si sale. Y luego desde 2022 forma parte de la Junta Directiva de MAP, Mujeres en las Artes Visuales, de la que es vicepresidenta desde 2022. De hecho, en buena medida viene como representante de MAP y nos contará un poquito qué cosas hace MAP, que son muy interesantes y están muy, muy, muy relacionadas con el tema del género y visibilizar a la mujer, a las artistas, creadoras y demás. Así que, Elvira, cuando quieras. Así es. Buenos días a todos y a todas y bueno, feliz 8 de marzo. Hoy es un día muy importante para todas nosotras y para, bueno, dentro de las panelistas, pues, algunas conocidas, amigas incluso, que a las que nos une, pues, este feminismo que creo que atraviesa nuestro trabajo, nuestras vidas y lo llevamos en el ADN. Y bueno, pues, voy a compartir pantalla porque me gustaría en esta ponencia, pues, hablaros un poquito qué es lo que hacemos en Mujeres en las Artes Visuales. A ver, comparto pantalla y voy a comenzar con esta, a ver, un momentito que quiero poner pantalla completa. Comienzo con, ahí está, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, esta famosa, esta famosa imagen de las Guerrilla Girls, que son un grupo feminista, un colectivo de artistas que ya en los años 80 comienza a interpelar de una manera muy curiosa en los museos de arte contemporáneo de Estados Unidos, porque no hay presencia de mujeres artistas. De hecho, las mujeres artistas que aparecen, las mujeres que aparecen en los museos están desnudas, ¿no? Aquí lo dice, menos del 5% de las artistas de los museos de arte modernos son mujeres, pero el 85% son desnudos femeninos. ¿Qué pasa aquí, no? Ellas siempre actúan con esta máscara, con esta careta de gorila, que se parece mucho a la palabra guerrilla. Y bueno, pues comenzaron a visibilizar lo que ya era un clamor en la historia del arte. No había presencia de mujeres artistas en los museos. Ya en los años 70, artistas o investigadoras, bueno, artistas como Bárbara Kruger o Judy Chicago, investigadoras como Linda Notchlin, comienzan a interpelarse por qué no hay esta presencia, ¿no? Linda Notchlin tiene esta frase famosísima en el artículo que escribe en el año 71 ya, de por qué es necesaria la presencia de las mujeres artistas, dice, de lo que no se habla no existe, ¿no? Y es cierto, las mujeres artistas no han existido prácticamente porque nunca se ha hablado de ellas, pero curiosamente las artistas sí han existido a lo largo de la historia. Antes nos contaba Giovanna un montón de ejemplos, pero por ejemplo nos decía eso, que en las construcciones de las catedrales un 30% de mujeres pues estaban ahí presentes, ¿no? ¿Y por qué es necesario revisitar esta historia del arte? Pues precisamente para dar visibilidad a todas aquellas que no aparecen y que posiblemente si vamos a la calle y preguntamos a cualquiera el nombre de un artista, pues nos diría Picasso, Goya Velázquez. Si le preguntamos el nombre de una mujer artista seguramente se lo ponemos más difícil, todos y todas seguramente acudirían a Frida Kahlo, seguramente, porque quizás es la artista más conocida que existe así a nivel, digamos, más generalista y por razones que probablemente no están tan relacionadas con su arte sino con su vida personal que por supuesto fue apasionante, ¿no? Si nos salimos de Frida Kahlo la cosa se complica para muchos, pero incluso para las personas que hemos estudiado historia del arte, yo estudié la carrera hace unos 20 años, es que prácticamente no vimos a ninguna mujer artista, solamente a la Roldana y muy poquitas más, ni siquiera en el siglo XX. Entonces, bueno, ya partiendo desde los currículos universitarios ya hay una falta de visión de género en ese sentido muy importante, en la que, bueno, no voy a entrar a hablar de eso, pero digamos que habría que revisar cómo se aborda la historia del arte desde la educación y pasando, bueno, pues por toda esta presencia que es tan necesaria, pero bueno, me gustaría hacer un poquito de contexto antes de hablaros de lo que hacemos en la asociación y es que efectivamente ha habido muchas mujeres en el arte, aunque las reconozcamos como modelos y musas. Aquí tenemos la famosa Venus ante el espejo de Velázquez, que antes pues las guerrilla girls ponían como ejemplo precisamente de mujeres desnudas en los museos. ¿Y esto a qué se debe? Pues que la concepción decimonónica de la mayoría de los manuales de historia del arte excluyen a las mujeres artistas. Aquí tenemos el Gombrich, el Gombrich es el libro de texto junto con el Jansen, que cuando tú entras a la carrera de historia del arte es como la Biblia, ¿no? Y en este texto, que es del siglo XIX, a pesar de que luego, bueno, pues ha ido teniendo incorporaciones a lo largo de la historia, en este texto, en la versión original no aparecía ninguna mujer artista, a pesar de que haya habido pues mujeres retratistas de corte, como vamos a ver luego, pues retratistas de corte, como podían ser Juan Pantoja de la Cruz o Velázquez, por ejemplo, pues las ha habido. Escultoras, como hablábamos antes de la Roldana, que tuvieron un gran éxito y que, bueno, artistas que lograron pues sacar adelante los talleres y mantener a toda su familia. Los talleres de los artistas trabajaban siempre como, bueno, pues como casi una fábrica de producción de arte. Eran negocios familiares en las que el pintor y, bueno, toda la familia, aprendices, etcétera, colaboraban. El pintor pues hacía, digamos, las partes más importantes de los cuadros, estos grandes cuadros que podemos ver en el Museo del Prado, etcétera, y los aprendices y, bueno, pues estaban, digamos, los retoques, ¿no? Y ahí colaboraba toda la familia, con lo cual muchas de estas mujeres artistas de las que hablamos pues salen precisamente de los talleres de sus padres. Incluso tenemos ejemplos, la Roldana es uno de ellos o, por ejemplo, Artemisa Gentileschi en Italia, a las que sus padres, bueno, reconocieron rápidamente el talento de estas artistas y, bueno, pues apoyaron y motivaron para que tuvieran sus propios talleres y, como digo, bueno, pues lograran recibir encargos de la corte, encargos de la iglesia, de diferentes mecenas, etcétera. Incluso, hablaba antes también Giovanna de las academias, las academias de bellas artes, en España, por ejemplo, tenemos la Academia de San Fernando, la de San Lucas en Roma, etcétera. Estas academias son herederas precisamente de los gremios medievales, ¿no? De estos gremios de constructores o de escultores que venían de la Edad Media, se acaban transformando en estas academias. Y es cierto que las mujeres lo tenían complicado para entrar, pero muchas entraron. Incluso, algunas de estas academias, como la Royal Academy de Londres, las fundan mujeres. La artista Angelica Kaufman, que era suiza, pero que trabajó mucho en Inglaterra, por ejemplo, es una de las fundadores de esta academia. Quiero decir que, poco a poco, a pesar de este olvido que ha habido en el siglo XIX, pero las mujeres sí que lograron insertarse en el sistema del arte, lograron tener éxito, lograron encontrar su hueco y, curiosamente, además fueron reconocidas por sus contemporáneos. Pero, ¿qué pasó? Pues que en el siglo XIX, este es un momento muy machista, digamos, de la historia, en la que la mujer se la consideraba como que tenía que estar en su casa y siempre dedicaba a los cuidados de la familia, etcétera. Entonces, hay como un olvido, ¿no? Este olvido ha hecho que, por ejemplo, artistas como Judith Leister, que es esta artista que tenemos aquí, haya sido totalmente borrada por la historia del arte e incluso sus obras hayan sido atribuidas a otro artista, que es Franz Hals. Judith Leister es una artista holandesa que trabaja en el siglo XVII y que pertenece a un círculo de artistas muy importantes y, bueno, de hecho ella era muy amiga de Franz Hals. Pinta numerosas obras de arte que firma con su nombre y son siempre pues estas escenas que podemos encontrar en la pintura flamenca, ¿no? Pues muy dedicadas a ambientes de taberna. Recordemos que en Holanda, en aquella época, es cuando los coleccionistas, que son la burguesía, comienzan a adquirir obras de arte y no son protestantes, no son de corte religioso, como podemos ver más en los países católicos, sino más bien, bueno, pues reflejan estas escenas de comercio, de taberna, de fiesta, etcétera, ¿no? Y Judith Leister es una de las personas que se dedica a pintar con gran éxito este tipo de cuadros, pero desaparece, a pesar de su éxito, desaparece su nombre totalmente de la historia del arte y este cuadro que vemos aquí, que se llama La alegre compañía, siempre se ha atribuido a Franz Hals, que, como decíamos antes, era muy amigo de ella, compartían un poco el mismo estilo, ¿no? En 1893, haciendo una limpieza del cuadro, descubren una firma donde aparecen unas iniciales, JL, y una estrella. Leister significa estrella polar en holandés y esta era la firma de Judith Leister. Entonces, a partir de este descubrimiento, comienzan a revisitar todas las obras que habían estado atribuidas a Franz Hals y, pues, emerge esta artista de la que no teníamos noticia y que, bueno, gracias a esta investigación, que sí que es cierto que, claro, es bastante antigua, pues se ha podido traer a la luz a una de las grandes artistas de flamencas del siglo XVII. Y por poner otro ejemplo ya más cercano a nosotros también de otra artista que tuvo una gran importancia en España y cuya obra también en muchos aspectos ha sido atribuida a otros artistas, pues me gustaría hablaros de Sofonisba Anguissola, que es una pintora italiana. Ella, curiosamente, antes os hablaba que muchas de estas artistas surgen de los talleres paternos, pero ella no, ella es una noble de Cremona. Su padre ofrece a todas sus hijas, que eran varias hermanas, de hecho alguna de las hermanas también acabó siendo pintora, les ofrece una educación humanista, muy renacentista, claro, estudian música, estudian pintura y Sofonisba, bueno, pues destaca como pintora y enseguida la afichan en la corte, porque es estupenda, y la afichan en la corte española de Felipe II y viene a España. Como veis, los cuadros que pinta Sofonisba y en general la mayoría de las artistas son cuadros donde no va a haber desnudos, porque no tenían acceso a los modelos, es decir, estaba mal visto que pintaran al natural. Entonces siempre vamos a encontrar en las artistas escenas o bien familiares, o muchos retratos, flores, paisajes, etc. Esto es como una constante dentro del mundo del arte, sobre todo en el Renacimiento, el barroco, etc., porque no tenían acceso, así como los hombres artistas, a esos dibujos o a esta pintura de modelos al natural. Entonces, bueno, Sofonisba Anguissola viene a España y pinta numerosos cuadros de la corte, y esta obra que vemos aquí siempre se ha atribuido al greco. Si os fijáis, es que no parece un greco en absoluto, o sea, el greco siempre pinta estas figuras alargadas, etc., estas manos con estos dedos larguísimos, y aquí en cambio vemos una pintura que claramente, para empezar no es del greco, pero parece que las últimas investigaciones por estas dos historiadoras, Carmen Bernis y María Cusche, la están atribuyendo a la pintora Sofonisba Anguissola. Y aquí tenemos un retrato de Ana de Austria, por la misma pintora, que como veis, el parecido es asombroso. Es decir, que muchas de estas artistas no solamente no han visto reconocida su obra, sino que también algunas de estas piezas se han atribuido a hombres, a hombres pintores. Y vamos a dar ya un poquito un salto a nuestros días y por qué es necesaria la revisitación de la historia del arte y cuál es la situación actual de las artistas plásticas. Como os contaba antes, en los años 70 comienza una reivindicación de la presencia de las mujeres artistas en la historia del arte, que es muy necesaria, y a pesar de que en el siglo XX hay grandes artistas, pues tienen muchísimas dificultades para insertarse en museos, en colecciones, en ferias de arte, etc. Es muy curioso porque el 70 y tantos por ciento, dependiendo del año, pero el 70 y tantos por ciento de estudiantes de bellas artes son mujeres, curiosamente. Y cuando vamos a una feria de arte, el porcentaje, bueno, luego hablaremos de las ferias de arte, pero si hablamos, por ejemplo, de presencia en ferias de arte o presencia en museos, hasta hace muy poquito ha sido proporcionalmente inverso al porcentaje de mujeres que estudiaban bellas artes. Con lo cual, aquí pasaba algo extraño, ¿no? Nuestra asociación nace en el 2009 un poco también por estas inquietudes que tienen las artistas españolas con respecto a lograr posicionarse en el mercado del arte de la manera en la que les pertenece por pleno derecho. Este tipo de asociaciones ya existían en Europa y algunas artistas y compañeras con las que iniciaron esta iniciativa, como Rocío de la Villa, que es una crítica de arte, Marisa González, Concha Jerez, ambas son premio Velázquez de Artes Plásticas, habían visto este tipo de asociaciones y decidieron en el 2009 fundar una en Madrid. Bueno, la fundación fue en Madrid, pero la asociación es a nivel nacional. Y así nace nuestra asociación, que ya lleva 15 años de actividad, ni más ni menos, y que es una asociación que, bueno, son 500 profesionales, pero son 700. Actualmente tenemos 700 socias, entre ellas encontramos artistas, que es la gran mayoría de las socias son artistas, pero también hay coleccionistas, también hay críticas, hay comisarias, hay diseñadoras, docentes, directoras de museos, muchísimas, también galeristas, gestoras, investigadoras, etc. Es decir, que, bueno, es una asociación que es muy transversal en cuanto a las profesiones que engloban, porque además también sabéis que muchas veces dentro de nuestros sectores es muy fácil que una artista a su vez sea gestora o una docente también puede ser artista, es decir, que muchas veces nuestras profesiones se interconectan. Aquí contaba un poco cómo se funda MAP y cuál es nuestro objetivo, que ya lo habréis descubierto, es dar visibilidad a las mujeres artistas. Y, bueno, hacemos diferentes actividades, que es un poquito lo que os quería contar. Realizamos una bienal que se llama la Bienal MAP y el Foro MAP, que os contaré un poquito más adelante. Esta es una de las fotografías que tomamos en el último Foro MAP. Son dos actividades que se realizan de manera bianual. El año que no tenemos bienal tenemos foro y viceversa. Y en el foro siempre tratamos temas que creemos que son decisivos, importantes para visibilizar a las mujeres artistas. Los foros siempre se realizan en dos lugares, como una ubicación que puede ser siempre Madrid y otra ciudad. En los últimos años hemos tratado de descentralizar un poco, salir de Madrid, porque le queremos dar una presencia más importante a los territorios, ya que, como digo, tenemos muchas socias repartidas a lo largo de toda España. Y este último foro, por ejemplo, lo hemos hecho en Las Palmas de Gran Canaria y también en Valladolid. Este ha estado dedicado al tema de la transversalidad y la decolonización, que sabéis que es un tema que actualmente está sobre la mesa y que consideramos que es muy importante. Ya no solamente nos preguntamos cómo las mujeres artistas tienen que estar representadas en los museos, sino que además ponemos cuestiones sobre la mesa como la raza, la etnia y cómo estas mujeres también deben estar representadas, cómo se debe contar su historia, cómo desde el museo, que al final son siempre espacios de pensamiento y de cambio, pues se debe abordar la presencia de las mujeres de otras razas y de otras procedencias. En el foro de Valladolid, en cambio, lo dedicamos también a la presencia de la mujer rural, como desde la periferia, desde los centros periféricos, se está insertando la visibilidad de las mujeres que realizan proyectos en el ámbito rural y que también nos parece muy importante visibilizar desde la asociación. Pero en los foros, pues como os decía antes, siempre hemos tratado temas que consideramos importantes como la educación, los museos, hemos mostrado ejemplos de buenas prácticas que se desarrollan bien en los museos o bien proyectos pues gestionados por colectivos, mujeres, etcétera, que siempre ponen en valor el trabajo de la mujer. Esta es la Bienal que os comentaba antes, la Bienal de Mujeres en las Artes Visuales. Este año tenemos Bienal y en la Bienal prácticamente lo que se hace es aglutinar todas aquellas iniciativas, actividades que tienen como protagonistas a mujeres artistas o a colectivos formados por mujeres artistas y en una página web, que es la de la Bienal, se van sumando todas aquellas iniciativas que bien pueden provenir desde iniciativas privadas de pequeñas artistas que tienen un estudio y que hacen una exposición y que consideran que puede estar en la Bienal, hasta grandes museos, galerías, etcétera. Es una Bienal de ámbito nacional pero también internacional, puede participar todas aquellas iniciativas que así lo consideren. Y además pues siempre desde la Bienal MAP se patrocina una serie de proyectos llevados a cabo mujeres y que pongan en valor precisamente el trabajo desde esta perspectiva de género. MAP tiene también, paralelo a la asociación, una revista que se llama M Arte y Cultura Visual, es una revista digital que también tiene una gran presencia en redes sociales y a través de la cual pues se realizan entrevistas, se realizan artículos de interés, etcétera. Y bueno, os invito a visitarla porque siempre cuenta con artículos, como digo, muy interesantes. Otra de las iniciativas que se realizan desde la asociación es, bueno, pues algunos encuentros como este de Más Visibles, que es un encuentro que se realizó durante tres años en la Comunidad de Madrid, os comentaba antes, que estamos tratando también de dar, bueno, pues mucho espacio para que las artistas o las compañeras de las comunidades autónomas que pues realicen sus propias iniciativas, porque también consideramos que dentro de una asociación tan grande como la nuestra es importante, pues que las socias puedan compartir, conocerse, bueno, hacer este networking que es tan importante para nosotras. Y bueno, pues animamos a todas nuestras socias a que desde sus territorios pues realicen diferentes actividades, como digo, esta es una de ellas, eran unos encuentros que se realizaron gracias también al apoyo de la Comunidad de Madrid y donde, bueno, pues nos reflexionábamos sobre diferentes temáticas que nos interesaban, por ejemplo, la última estuvo pues también muy relacionada con el tema de las artistas ya mayores y los legados que pueden dejar, ¿no? Que siempre es un tema que nos preocupa mucho. Y esta, por ejemplo, es otra iniciativa que se está llevando a cabo desde las compañeras de la Comunidad Valenciana, es un premio de libro de artista que se están poniendo en marcha gracias a la colaboración también del Ayuntamiento de Valencia. Y esta es la segunda edición, tiene el nombre de una editora valenciana del siglo XVII y, bueno, pues es una iniciativa más de las compañeras de la Comunidad Valenciana. Y esta quizás la herramienta MAP para la Igualdad es una de las, bueno, de los grandes hitos que hemos conseguido últimamente en nuestra asociación, ¿no? Asesoradas por unas expertas sociólogas y una compañera que fue también presidenta de MAP durante muchos años, que es María López Fernández-Cao, surge esta idea de crear una herramienta que es de autodiagnóstico para que los museos puedan evaluar de una manera fiable y efectiva, pues cuál es su grado de implicación en si están gestionando bien, si están haciendo las cosas de manera correcta en cuanto a políticas de igualdad en sus centros de arte, ¿no? Es cierto que la idea surge sobre todo destinada a museos de arte contemporáneo y abarca un poco todos los aspectos de lo que puede ser un museo, desde cuántas colecciones, por ejemplo, en las colecciones cuántas mujeres artistas existen, si hay una exposición temporal, pues cuántas al año, cuántas artistas han participado, hombres y cuántas mujeres, también cuestiones más de tipo laboral, cuántas mujeres están en puestos de dirección, o incluso cuestiones más prácticas, en el baño de hombres tienes un cambiador de pañales, son como 70 preguntas que los museos pueden ir respondiendo poco a poco porque hay que buscar bastante datos, pero bueno, al final se extrae un resultado y gracias a esta herramienta, pues como decía antes, los museos pueden evaluar cuál es el grado de, bueno, si están aplicando bien las políticas de igualdad o no. Bueno, esta herramienta que se lanza en el año 2019 ha sido un éxito porque incluso el Ministerio de Cultura, bueno, pues la ha utilizado para implementarla en sus centros, es decir, ha servido de ejemplo para otras instituciones e incluso para otras disciplinas del arte que la han utilizado como ejemplo para recoger estos datos y esta herramienta fue el germen de lo que es la red de museos por la igualdad, ¿no? Cuando comenzamos a distribuirla por los museos encontramos que no solamente aquellos de arte contemporáneo, sino que todos en general estuvieron muy interesados en rellenarla y en extraer estos datos y ya cuando comenzamos a tener estos datos finales, pues surge la idea de trabajar todos en red y construir, pues, una red de museos que a través de este trabajo conjunto sigan luchando para mejorar en sus políticas de igualdad. Aunque es un proyecto que surge desde MAP, ahora mismo ya es casi un proyecto autónomo, donde los propios museos se están gestionando y, como veis aquí, bueno, sus iniciativas, su objetivo es convertirse en un espacio de participación y promover así una cultura comprometida, crítica, diversa, inclusiva, etc. Aquí tenéis un poquito todos los museos que forman parte de la red. Y, curiosamente, como os decía antes, tenemos desde el Reina Sofía hasta la Casa del Carnaval de Tenerife o el Museo del Traje, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, quiero decir que al final ha tenido muchísimo éxito, y, bueno, hay museos como el Thyssen, ¿no? Bueno, esta red, pues, es uno de los, yo diría, de los grandes logros que ha conseguido la asociación en los últimos años, en los que ha puesto, además, bueno, esta red ha surgido también gracias al impulso de dos de las personas que han trabajado muy duramente en MAP, que han sido Lola Díaz, la anterior presidenta, y Sofía Rodríguez Bernis, que es la directora del Museo del Traje y es nuestra vicepresidenta de museos, y, bueno, gracias a ellas y a muchas más compañeras, pues, esta iniciativa ha tomado vuelo y sigue trabajando, incluso ahora, bueno, con perspectiva de cruzar el Atlántico y proponer esta herramienta, quizás, pues, también a museos de América Latina, ¿no? Sería siempre, pues, muy interesante. Estas son un poco las actividades que han llevado a cabo desde 2022, que es cuando se funda esta red, y el año pasado, bueno, ha habido diferentes congresos, talleres, laboratorios, etcétera, es decir, que la red, como veis, ha estado muy, muy activa. Y otra de las iniciativas que hicimos el año pasado, perdón, hace dos años, en 2022, fue la entrega de la gota MAP, cuando comenzamos a mover la herramienta entre los museos y vimos que había un interés, sobre todo, bueno, pues, de cambiar las cosas, decidimos entregar este reconocimiento, que era una gota, gota a gota se hace un mar, y a todos aquellos museos que se estaban integrando en aquel momento en la red, pues, les otorgamos esta pequeña plaquita, aquí, por ejemplo, veis a las compañeras de Castilla y León con el director del Museo de Escultura de Valladolid, el Museo Nacional de Escultura, pues, recibiendo su placa, o aquí, por ejemplo, tenemos a las compañeras de, bueno, ellas en realidad son las trabajadoras del Museo Cerralbo, con su plaquita MAP y su gota, ¿no? Con lo cual, bueno, también tratamos de crear estos espacios de interlocución con los museos muy de tú a tú, que nos parece muy interesante. Y ya, por último, no sé cuánto tiempo me queda, creo que me he pasado, os hablo muy rápido del Observatorio de MAP, que son, bueno, pues, los informes que se realizan desde la asociación. MAP, por un lado, pertenece al Observatorio de Cultura de Género del Museo, perdón, del Ministerio de Cultura, y luego, por otro lado, realizamos diferentes informes sobre la presencia de mujeres artistas en las esferas de arte, y ya con esto concluyo, y me gustaría hablaros de los números de ARCO de este año, esto es casi imprimicia, os lo cuento, todos los años vamos realizando informes de las ferias, ARCO siempre ha tenido, pues, una presencia muy bajita de mujeres artistas, estábamos en torno al 23, 24, 25, es cierto que en los últimos años ha ido aumentando, y en el año pasado tuvimos un buen número, que era un 36% de mujeres artistas, este año tenemos un 40%, esto es muy buena noticia, ARCO, digamos, ya está dentro de la legalidad, ya tiene esa presencia paritaria que tanto ansiamos, y sí me gustaría recalcar que de este 40%, solo el 24,3% son artistas españolas. Entonces, a ver, aquí tenemos este gráfico donde veis un poquito la evolución que os contaba antes, y con esto ya concluyo, con estos datos, estos son del año pasado de ARCO Madrid, también, como veis, pues, tomamos, extraemos datos de otras ferias, donde podemos ver que las ferias más jóvenes, con presencia de más galeristas, pues eso, más jóvenes, que realmente también las dirigen mujeres, tienen más presencia de artistas mujeres, y en cambio, pues, ferias más tradicionales, como puede ser ARCO Madrid, o incluso ARCO, o Urbanity, bueno, Urbanity no es muy tradicional, pero sí que está más dedicada a arte urbano, etc., pues tienen más presencia de artistas hombres. Pero bueno, el dato de ARCO es muy bueno, y estamos muy satisfechas, y yo también corro ahora, porque me tengo que ir a ARCO a otra cuestión, o sea que os dejo a todas, gracias, y feliz 8 de marzo. Gracias.